No se trata de desacatar la ley, un poco contra lo que decía el presidente de la república, sino de criticarla y de buscar la manera de que sea escuchada la oposición peruana. Yo creo que tiene la soga puesta en el cuello, Enrique, y lo que nos ha dicho el ministro y lo que dice también el señor Humala, se refieren a dinero, o sea, reparación monetaria. Para ellos todo se reduce a reparación monetaria, eso si no quieren pagar. Un momentito, acá hay más en juego que dinero, acá está en juego la tranquilidad de más de un centenar de comandos Chavín de Huántar, héroes, que después de 18 años de una operación exitosísima que se utiliza como ejemplo en todas las escuelas militares del mundo, siguen ellos siendo perseguidos. ¿Por quiénes? Por quienes defienden a terroristas, porque eso tiene que quedar muy claro. Es la defensa de terroristas, porque no hay ninguna duda que fueron terroristas los que estuvieron en la residencia del embajador de Japón, pusieron en riesgo, tomaron de rehenes a más de 700 personas, luego se quedaron con alrededor de 70 rehenes, murieron todos esos terroristas en un combate en el que todos los, no solamente los militares que entraron, más de 140 militares que entraron, los comandos Chavín de Huántar, sino todos los 70 rehenes han señalado cómo fue el operativo, donde era imposible que primero se ejecutara a nadie así extrajudicialmente, segundo donde no se veían a medio metro, donde tenían que identificarse quiénes eran y hicieron una operación previa de inteligencia para tratar de separar a los terroristas de los rehenes, porque era imposible que en una operación de rescate se pudieran diferenciar, a menos que se los diferenciaran estando los terroristas en el primer piso, como estuvieron haciendo... Muy bien, pero la sentencia de la Corte no va a condenar a Chavín de Huántar. Perdón, es que ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No se demanda en el Fueron Internacional a las personas, pero ellas van a hacerlas perjudicadas, porque como usted bien dice, Enrique, el Perú es el Estado que ha sido demandado, ¿y por qué se demanda? Porque los familiares y los defensores de terroristas dicen que aquí en el Perú no se ha dado el debido proceso y las garantías a esos familiares, a esos terroristas, para identificar a quiénes fueron los que mataron extrajudicialmente, supuestamente, y lamentablemente la sentencia que emitió la Corte Suprema el año 2012, deja abierto, porque hay una parte de los comandos que fueron juzgados en el Fueron Militar como corresponde a una operación militar, pero parte de eso, cuando se ideó el tema este para manchar la operación, de que había unos gallinazos, gente del Servicio de Inteligencia, pero lo que se buscaba era simplemente manchar toda esa operación. Y entonces, el 2012, en diciembre, la Corte Suprema falló en relación a la responsabilidad del señor Montesinos, del señor Hermosa Ríos y del señor Guamán Ascurra, y los liberó de toda responsabilidad, pero puso la cuñita, así como la vez pasada en el proceso al presidente Fujimori por la muerte de los Cantuita y Barros Altos, siendo un tema que no era dilucidado, dijeron que no eran terroristas, porque ese no era el tema en juego, aquí también metieron la cuñita de decir, de repente ha habido ejecuciones extrajudiciales. Y en base a eso, es que los defensores de terroristas, los familiares de los terroristas, van a la Corte, y la Comisión Interamericana, yo digo, Enrique, no hay, entre otras razones por las que usted decía, que yo pienso que no hay una verdadera justicia internacional, porque tenemos que pasar por un filtro, el de la Comisión Interamericana, que está compuesta por personas que ni siquiera son jueces, y que le mandan las cosas que les parece a ellos a la Corte. Usted ni yo podemos ir de frente a la Corte de San José de Costa Rica, es como si acá para pedir un divorcio o un trámite de nulidad de contrato teníamos que ir a la Secretaría del Ministerio de Justicia, y si le gusta nuestro caso lo pasa y si no, no. Entonces, ese sistema interamericano de derechos humanos que está tan mal estructurado y que está capturado por los defensores de terroristas, y en eso el señor Humala ni su gobierno, tienen autoridad alguna, porque ahora se duelen de que se dan por preocupados por los de Chavín de Guante, pero ¿a quiénes han querido proponer? Primero al señor Diego García Sayán, segundo han metido con el lobby con dinero nuestro al señor Eguiguren, ¿el señor Eguiguren quién es? Quiso allanarse en este mismo caso, y sin embargo lo mandan para que interere la Comisión Interamericana. Es decir, todos estos abenejeros, defensores de terroristas, están infiltrados y han capturado el sistema interamericano de derechos humanos, entonces estamos con la zona del cuello. Muy bien, pero entonces, si esto es así, ¿usted coincide entonces con la oposición del Presidente de la República de decir no le voy a pagar a ningún terrorista, a ningún deje patrocinadora? No coincido, no puedo coincidir. Primero, obras un amor... No, no lo defiende, los defiende por un lado solamente porque, como usted bien ha dicho, porque de repente quiere poner en la agenda una cosa distractiva y una cosa que genere cierta simpatía para un Presidente. No le creo para nada. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, si el señor Humala y su gobierno estuvieran preocupados por los comandos Chavín de Guante y todos los militares y todos los miembros de las fuerzas del orden, porque no solamente son militares, son policías, miembros de los comités de autodefensa, como los de Ayacucho, campesinos que sirvieron como militares y dieron su vida y su esfuerzo, las rondas campesinas que están siendo procesados, están siendo perseguidos. ¿Por qué no le crea al Presidente? Yo le escucho a usted y escucho al Presidente. No voy a permitir, son héroes. No, 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 porque precisamente yo denuncio, mientras el señor Humala está metiendo a gente que ataca a las fuerzas del orden y que considera a las fuerzas del orden violadoras de derechos humanos, después viene con el cuento de que, ay, pobrecito, los comandos Chavín de Guante o no voy a pagar reparaciones. Un momentito, él está permitiendo que esta gente defensora y enemiga de los comandos Chavín de Guante, que atacan y quieren agraviar a los comandos Chavín de Guante, esté infiltrada en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Estos Humanos. Así que, ¿de qué hablamos? No hay ninguna coherencia en el señor Humala ni en su gobierno. Muy bien, ahora, hablando de coherencia, ¿usted por qué quiere el Perú se retira a la Corte Interamericana? Yo creo, Enrique, y hay que recordar, el presidente Fujimori tomó la decisión de desconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se puede ser firmante del Tratado de San José de Costa Rica y no reconocer la Comisión ni la Corte, porque son anexos a la Declaración, Convención Americana de Derechos Humanos. Y muchos países han reconocido y son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no reconocen a la Corte ni a la Comisión. El año 97, a propósito de una sentencia que en mayo del año 2007 dio esta Corte en favor de los ameratistas chilenos, donde inclusive pidió que les brindamos honores, habló hasta de las cuanas de arco, el presidente dijo, bueno, voy a mandar la decisión de que no vamos a reconocer en adelante, en 97, la competencia contenciosa. Ahora, uy, se revolvieron ahí en el sistema interamericano, qué sé yo, el primer acto que hizo el Congreso del año 2000, en noviembre del 2000, ya con la presidencia del señor Paniagua, y todo un nuevo contingente, una nueva correlación de fuerzas, fue volvernos a la competencia contenciosa. ¿Para usted eso es malo? Eso es un error gravísimo, porque no hay un sistema, está infiltrado por todos los chanejeros, la gente del perfil del señor Igiguren, que son marxistas, leninistas, maoístas, que son parientes ideológicos del terrorismo, no pueden, pues, estar de despenseros, son un trato que no pueden estar de despenseros. Pero yo hablaba de la coherencia, porque incluso varios fujimoristas han hablado de recurrir a la corte interamericana. Por supuesto. Incluso para el caso de Alberto Fujimori. Pero yo he recurrido, yo he recurrido. Por eso, entonces, ¿cómo quiere recurrir usted a la corte para a la vez salirse de la corte? Pero es que cuando estás, hay que jugarles en sus propias reglas, cuando estás y no tienes otra alternativa. Yo recurrí a la Comisión Interamericana en el año 2003, han pasado 12 años, y ni me han contestado, ni me han contestado, pese a que a mí me suspendieron en el Congreso. ¿Usted no habla porque tiene sangre en el ojo, como se dice popularmente? No, para nada. Yo vengo del 97, apoyando esa decisión. No, pues, no, yo no hablo, además, por mi caso, pero mi caso, en todo caso, es una muestra. Yo llegué a decirle al señor Cantón, porque tuve la suerte de poder ir a Washington y reclamar por mi caso, le dije, ¿usted cree que los fujimoristas no somos seres humanos? No, me dijo, doctora, no puede, no, eso no. La cuestión es que no me han respondido. Y el mismo García se hayan admitido que en ningún caso de ningún militar ha sido ni va a ser aceptado por la Comisión Interamericana, ni por la corte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un sistema que tiene que ser reestructurado. Ahora, pero, Enrique, a consecuencia del regreso que el 2000 se hizo por el señor Paniagua y todas sus alianzas, vino una andanada de denuncias contra el Perú, 2001, 2002, 2003, se allanó el Perú, desconocieron inclusive el valor de una lebra de amnistía, pese a que la Convención Americana de Derechos Humanos dice claramente que la amnistía y el indulto valen incluso para los condenados a pena de muerte, y no se condena a pena de muerte a uno que ha roto un papel en la calle, pues, ¿no? En todos esos casos es un derecho humano, según la Convención Americana de Derechos Humanos, obtener amnistía y el indulto. Pero ahí se allanaron a la demanda que decía que no vale la ley de amnistía del año 95. Entonces, hemos venido de tumbo en tumbo. Hoy ya no es posible hablar del retiro, no nos libera de todo esto que ya hemos venido perdiendo. Casos que no solamente son por centenares de millones de dólares. Enrique, hemos pagado centenares de millones de dólares. No, ahora el tema es, además, que si tú te retiras de la competencia contenciosa, todo lo que suceda hasta dentro de un año de tu retiro te compromete. O sea, que no nos libera para nada. Y a los comandos Chavín de Guantan no los salvaríamos. Y preguntaba usted, Enrique, ¿se puede desconocer la sentencia? No se puede desconocer, pues, porque seríamos unos parias. Por eso, tiene que acatarla el gobierno. Por eso, el presidente está haciendo demagogia cuando dice, yo no voy a aceptar. Está haciendo demagogia y además nos está tomando el pelo porque el tema, él y el ministro, que escuchaba en esos momentos, hablan solamente de la reparación económica. Oiga, está más en juego que la reparación económica. Porque a los comandos Chavín de Guantan, si se pierde el caso, el Perú pierde el caso, los van a volver a procesar. Porque los van a considerar como que alguno de ellos pudo matar extrajudicialmente a alguno de estos terroristas. Muy bien. Doctora Marta Chávez, cambio por el tema para hacerle una pregunta cortísima, aunque muchos televidentes ya sabrán la respuesta. A ver. ¿No está usted de acuerdo, obviamente, con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de legalizar el matrimonio homosexual? No, yo no tengo por qué estar de acuerdo en ese acuerdo. Es una decisión que la toman allá las autoridades y que vale para su país. Está usted como el presidente de la República. Él le ha dicho lo mismo. Está coincidiendo mucho con el presidente. Pero es que hay que ser claros. Yo no me puedo afectar porque en Estados Unidos, así como tampoco pienso que hay que imitarlo. Ay, porque Estados Unidos aprobó, como quieren ahora muchos, ¿no? Que antes ponían la bandera de, no, al imperialismo, ahora salen, acatemos. No. En primer lugar, se trata de una decisión que toma una Corte Suprema Federal compuesta por nueve magistrados que los elige el presidente de turno. ¿Ya? Entonces, si bien son vitalicios, hay cabildeos y juegos para que se produzcan vacantes y el presidente que está de turno pueda inclinar una balanza a su favor. Entonces, parece que eso ha pasado y esa Corte Suprema que estaría mayormente compuesta por gente cercana al pensamiento demócrata que es pro-choice, pro-matrimonio gay, pro todo eso, ha dado una sentencia apretadísima, cinco contra cuatro. Mañana, si hay otra composición de esa Corte Suprema, probablemente el asunto sea distinto. Pero ese es el tema de Estados Unidos. Pero ya será muy difícil revocar. No, no, no. Ya será muy difícil. No, 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 no. El sistema de anglosajón es de precedentes y los precedentes se pueden abandonar. Lo único que hay que hacer es explicar. Pero la tendencia social diaria. No, 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 yo no lo creo, yo no lo creo. El solo hecho que tenga que estarse poniendo matrimonio gay, matrimonio homosexual, quiere decir que es otra cosa distinta al matrimonio. Porque el matrimonio es solo matrimonio. Muy bien. Ahora, le pregunto, finalmente, ¿el presidente de la República hace bien o hace mal en no pronunciarse? Yo creo que si no quiere no se pronuncia, pero es cierto que no hay ningún proyecto del oficialismo allá y es más, el matrimonio gay que se presentó con el disfraz de la Unión Civil ya ha sido archivado por la Comisión de Justicia. Sí, claro, pero por eso, mi pregunta iba a si un presidente de la República como líder en una nación debe o no tomar posición. No, porque el presidente de la República podría presentar con acuerdo del Consejo de Ministros es un proyecto, pero no es el que él nos va a decir al Congreso que aprueben tal cosa, es el Congreso el que dicta las leyes en base a proyectos que presentan de acuerdo a la Constitución las personas. Muy bien, en 30 segundos, porque tenemos que cortar. 10% del presidente de la República de aprobación, desaprobación 85. Muy peligroso. ¿Por qué? Muy peligroso, porque un presidente debe tener cierto arraigo, pero lamentablemente ¿qué podemos hacer? El señor Humala se ha disparado a los pies, como en el caso de Chavín de Huántar, que es una incongruencia total, así muchas cosas, sobre todo las... ¿se ha ganado a pulso ese 10%? Se ha ganado a pulso, por favor, y se lo hemos venido advirtiendo, porque si hemos hecho con responsabilidad, Enrique, la oposición, decir, señor, O sea, usted no se alegra, ¿le preocupa? No, me alegra, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo. Muy bien, doctora Marta Chávez, muchísimas gracias por venir esta noche. Amigos, vamos a una pausa, regresamos para hablar con Carlos Rivera, de IDL.